Salga tranquilo. Salga tranquilo. Salga tranquilo. No, no, discúlpeme, yo lo culpo, yo lo culpo, al árbitro. Bolivia intentó, intentó, tenés que suscribirte a ITS. Si tenés ITS, estás en la... Apertura por la izquierda, muy quite, el arquero Caravallo. No, 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 no. No partido oficial es más acumulativo a las tardes. Pero también un par de amistosos Intentar a Bolivia Que ahora si otra vez El ingreso de Sacha Lima Pereira El retorno del avance de Mojica Eliminador y ahora 3 de la dirección Cae Pereira Hoyos hacia atrás Ayaguanta El contacto con la frota Sacha Lima Nuevamente se saca del partido de Reyes Al frente Caicio En Bolivia El fútbol no es Uruguay ahora Pereira Se le va la pelota Al defensor Escobin Que retornaba justamente del corner Aguanta en la mitad de la agencia Jaime Moreno Amilita a Leonel Sale Reyes Prologa Sacha Lima Estaba José Lito Guillermo Rodríguez Se apresura para reponer José Lito Valle Atrás Sacha Lima Que más perdía en Villarreal Peña La intención siempre es buena de Peña Sale jugando Le da Ligado a atacar en este caso Sería Uruguay Pero prácticamente pobre Porque ni una acción de Góla Porque ni una acción de Góla Peña Estaba No 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 Eso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.